El curioso reencuentro de Julián Muñoz e Isabel Pantoja en los juzgados Hubiera sido un encuentro muy mediático de haber sido en persona, sin embargo, Isabel Pantoja y Julián Muñoz han compartido sala en los juzgados de manera virtual, ya que su cara a cara frente al juez se ha producido por medio de un plasma Esta mañana tenía lugar la vista por el juicio que enfrenta a Muñoz con la productora del programa DEC desde hace ya 10 años En el año 2007 cuando aún era novio de la cantante, el exedil interpuso una querella contra Cuarzo Producciones por un presunto delito de revelación de secretos al anunciar el conocido programa que se leería una carta privada de la pareja En aquel momento fue el propio Muñoz quien propuso a la artista como testigo y ella decidió unirse a su propuesta para apoyar al que todavía era su pareja sentimental El primero en acudir a la cita en el juzgado de lo penal número 5 de Madrid ha sido Jaime Cantizano, por entonces presentador del programa Junto a él, directivos del espacio y María Patiño, colaboradora de DEC en la fecha en la que se produjo el hecho Julián llegaba a los juzgados rodeado de una gran expectación mediática, acompañado de su abogado Javier Saavedra y sin hacer declaraciones Aunque muchos esperaban después la llegada de Isabel, finalmente conocíamos los motivos de su ausencia física La artista ha decidido ausentarse de esta cita obligatoria con la justicia debido a problemas de salud Este jueves un médico acudió a visitarla a su domicilio debido a una lumbalgia aguda El facultativo emitía un parte médico en el que se recomendaba no desplazarse hasta la capital Este documento, que ya está en los juzgados donde se celebra el proceso confirma así que la madre de Kiko Rivera se encuentra en una situación de incapacidad temporal Una realidad que ha imposibilitado el encuentro físico, pero no la presencia de Pantoja en la sala La cantante ha prestado declaración por videoconferencia y es que, solo por el hecho de que Julián la propusiera por aquel entonces como testigo, estaba obligada a prestar declaración en apoyo a su expareja de manera inexcusable Aún no ha trascendido el contenido de la declaración de la cantante, pero, desde el momento de la denuncia hasta hoy, ha transcurrido una década en la que la relación de Julián y la artista ya no es lo que era Es mucho más lo que les enfrenta que lo que los une Tanto es así que, después de sus respectivos pasos por prisión, Isabel ha llegado a asegurar que su amor por Julián fue el mayor error que había cometido en su vida Una realidad, la actual, que dificulta mucho el momento vivido por la expareja ya que, del testimonio de Isabel dependerá en gran medida el desarrollo del proceso y la resolución judicial